A las costumbres camperas, si te quieres, las platicas. Para eso que predican tamaño de barbaridades. Y en esta finalidad, porque al ignorar nativo, esta décima yo les digo, y en ella, y en ella encuentro verdades. Verdades que como un reto de estar a flor de labios. Para castigar a gravios que nos falten al respecto. Haránla, pero si a reventar me meto, será porque me imagino poder seguir el camino de nuestro inicial glorioso. Hay que sentirse orgulloso de haber nacido el gentil. La patria. Mi patria que una vez soñaba con su creencia, aunque tuvo mucha audiencia en el norte cordobés. Muy tranquila, se la ve de patria, de vocación. Hoy la verdad un fogón, una estalpa y un caballo, aunque hablan del pelaje vallo. Pero hablan, pero hablan de tradición. Señores, me guisamos, me quedo. Bueno, 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 miren, cariño, no quiere corcobiar la gasteada. Hoy la tenemos a trabajar, no quieren trabajar hoy. No quieren trabajar la lengua, no importa. Venzaremos, vayadores, ustedes. Ariel, Ariel. No quería corcobiar, no quería darle juego, pero este verso le traigo si es que el tiempo llega a dar. Porque no quiero florear en el momento oportuno. Y con el verso que acuno hay hombre con un rebenque y que está por el pared que tiene el número uno. El primer hombre que pintó los estribos de blanco, porque una vez en Santiago del Estero, especialmente en Río Útil, le dieron cero puntos porque no vieron espoliar, fue el gringo reinoso y lo estrenó el gringo burca. Y este chico tiene los estribos blancos en el 7 de espada. Vamos, ahí nos ven encerados. Mirá qué tiro, mirá qué balazo. Otra pelea, se respaló. Volve a ganarlo con los fierros, aplodilo, aplodilo. En el quidente, señores, el palo Martínez. ¿Está bien? En el 7 de espada. Vamos, perfecto. Al palo 2.